He encontrado otro buga de primera para el regalo de Shou, pero necesita cariño. Será una buena incorporación a la familia, pero hay que conseguir repuestos. Ray, vas a necesitar la crúa. Ese coche no está en condiciones de circular. Ray, vas a necesitar la crúa. Ray, vas a necesitar la crú. Ray, vas a necesitar la crú. ¡Suscríbete! Parece que ese es el coche Sí, los poderosos tienen buen gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese coche es mío! Lo siento colega, pero no te enfades conmigo Solo soy el interme- Diario No hace más que ciftaguear Ojalá pudiera dejar esta mierda aquí mismo No hace más que no te enfades conmigo 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 Tal que sé dónde encontrarlos No hace más que no te enfades conmigo 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 ¡Gracias! 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 Vale Ray, con un viaje más tendremos todos los repuestos que necesitamos. ¡Mueve el culo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hejejejejejejeje! ¡Suscríbete! 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 ¡El vehículo vigilado se mueve! ¡Joder! En esta ciudad hacen falta más tiendas de dos... ¡Suscríbete! 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 Creía que no iba a poder librarme de esos fondos ¡Ah! Han comido Aquí tienes, Slink Se acabó Todavía no Hasta que te pongas el mono y lo arregles Y es que Come la phultedo ¡Se acabó! Flow te va a lograr Show quiere coches de primer